¡Saludos chicos y chicas coleccionistas! Hoy estaremos echándole un vistazo a este Masters of the Universe Origins Fisto de Mattel. Fisto, como pueden ver, es una figura regular de la línea de Origins. Y en el cross, aquí atrás, podemos ver que no solamente Fisto está en este Wave, sino también la segunda versión de Evil-In y la segunda versión al mercado retail de Merman, que es la versión de Lords of Power. También podemos ver que tenemos a He-Man y a Skeletor con las cabezas vintage. Y a mano izquierda del empaque podemos ver cómo Fisto nos muestra su articulación y sus poses de acción. En la parte de arriba a mano izquierda vemos este pequeño playset que se colgaba en la pared, que nunca fue producido para la línea vintage, pero que sí se puede ver en los libros de los juguetes no producidos. Y aparte tenemos a Fisto peleando contra el gran Jitsu, con básicamente un Strider y un Darkstalker en el fondo. Y mientras yo le quito la integridad de este paquete frente a todos ustedes, disfrutamos este pequeño timelapse de yo abriendo el paquete como un desaforado. Aquí tenemos a Sucker Punch, que es el cómic de este Wave. Y como pueden ver, Fisto viene bastante bien apretadito y bastante bien fijo al empaque, pero nada que un poquito de magia de YouTube no pueda solucionar. Y aquí tenemos al fin a Fisto con su accesorio, que no es nada más y nada menos que su gran espada. La espada está muy bonita, está muy bien hecha, pero no es otra cosa que un refrito de la espada de Triclops o nuestro amigo el tríclope. Es un material bastante rígido slash flexible, o sea, aguanta su forma, pero pues no se te va a quebrar si la doblas un poco y solamente viene moldeada en este color púrpura muy intenso. Bueno, vamos a dejarla por ahí al lado. Y aquí tenemos al fin a Fisto. Y Fisto, como pueden ver, está basado más que todo en su aparición en la colección vintage. No tanto en su aparición de Enfilmation y definitivamente no está basado en la versión 2000X o la versión de la colección de classics. Sin embargo, aunque realmente no pensé que me iba a gustar tanto esta figura, ya la esperaba con ansias y estoy muy complacido con el look que le dieron a Fisto en esta colección. Más que todo con la nariz, porque se parece a la mía y a la de mi papá. La articulación de Fisto, como pudieron ver, es omnidireccional en la cabeza. Tenemos brazos que suben hasta 90 grados, giro libre de hombros hacia enfrente, básicamente a vuelta redonda. Tenemos los codos que doblan a 90 grados y obviamente la mano izquierda tiene el giro y la pequeña clavijita para modular el ángulo. El brazo derecho, lamentablemente, no es removible. Bueno, el brazo sí lo es, pero no es removible el puño de acero. La articulación solamente es giratoria y como pueden ver, tenemos la misma articulación de la cintura para abajo que tenemos con la mayoría, sino todas las figuras de Origins hasta ahora. Omnidireccional en las piernas, rodillas, botas, tobillos. La figura en sí está preciosa. A mí me gusta mucho lo que hicieron con este Fisto. El puño está del tamaño perfecto. Se siente vintage, se siente clásico, se siente divertido, se siente Fisto. Nada más que no les diré dónde se siente, pero está muy, pero que muy buena la figura. Es tan y tan fácil poner a Fisto en una pose divertida o en una pose de acción súper apropiada a su personaje. Se va a ver bien en todas las repisas en toda colección y es súper divertido posarlo. Y si se lo dan a un pequeñito, estoy seguro que se va a divertir muchísimo con este personaje. La espada, lo único negativo que tiene es que pues no trae dónde ponerla en la armadura. O sea, no incluyeron una especie de ojal para ponerla en la espalda, etcétera. Y ya luego, luego, si no se la pones en su mano izquierda, que es realmente la única mano con la que la puede agarrar, pues no tienes ningún sitio donde guardarla. A menos que no sea pues tu bolsita plástica de los juguetes que guardas en la gaveta para que nadie la vea cuando te visita. La espada, pues de igual manera se ve súper bien. Combina con su chaleco y como pueden ver, es súper fácil posarlo y que se vea intimidante o que se vea como todo un guerrero con su accesorio. Pero realmente la magia de Fisto lo es su armadura y su puño de acero. La armadura, como pueden ver, es totalmente removible y como ven, en la parte de adentro está moldeada en ese color púrpura intenso. Obviamente, como pueden ver aquí, tenemos que remover la cabeza para quitar la armadura, pero ya quitada la armadura, tenemos un cuerpo tipo He-Man o tipo pues Master Origins básico como cualquier otro que hemos visto. Con la excepción, obviamente, de que ese brazo derecho pues trae el puño de acero y lamentablemente no es removible o intercambiable con otras figuras. La armadura, que está hecha de pues el plástico púrpura que pueden ver aquí, está pintada con todo lo que es el detalle del color plateado. El color plateado en la versión que yo tengo aquí, como pueden ver, está muy bien pintado en términos de relleno. No se ve pues veteado o transparentoso, excepto tal vez por uno o dos lugares y son los lugares en la espalda. Realmente, aparte del hecho de que está pues pintada un poquito imperfecta, como pueden ver en el detalle, no tengo muchas quejas. Yo lo voy a considerar como que subate el damage y me voy a hacer de la vista larga. Eso sí, para nada condono de que una figura venga pues tan, digamos, tan... Es que no quiero decir desperfecta, pero a la misma vez, pues sí. No tampoco digo como que es una chapuza, o sea, como que está súper mal hecha, pero la verdad que venir con tantas imperfecciones como que a veces le molesta el ojo a uno. De igual manera les digo, son figuras de 15 dólares, pero sea como sea, el control de calidad siempre puede mejorar un poco. Claro, estos son problemas ya en la fábrica y tu ejemplar puede variar sustancialmente del mío. A falta de un muy buen vintage Fisto. Les voy a traer el Fisto mío de la colección de Classics. Utilicemos la espada del Origins para señalar ciertas diferencias. Como pueden ver, la figura del Fisto de Classics es básicamente la misma receta básica, ¿no? Sin embargo, el Classics, como pueden ver, tiene unas botas púrpuras claras. El púrpura que utilizaron en la armadura es bastante más claro y tiene un detalle muy, pero que muy bonito y es que si alcanzan a ver su brazo izquierdo versus su brazo derecho, el brazo derecho a la musculatura está esculpida para ser mucho, bueno, no mucho, pero relativamente más grande que su brazo izquierdo. ¿Por qué? Pues obviamente porque está cargando el puño de acero constantemente en ese brazo y el peso le ejercita el brazo incluso cuando no lo tiene, pues digamos, en uso en batalla. Pueden ver el detalle de la gran vena que está saliéndose del bíceps y miren la dimensión de ese bíceps derecho versus la izquierda. Esto pues no es algo que se tradujo en el Origins porque pues el Origins está más basado, como les había dicho anteriormente, en la colección Vintage. Me dio curiosidad y obviamente no puedo ponerla fija porque los huecos de las cabecitas de Classics son más pequeños que el perno que está en la de Origins, pero vean qué bonito se vería una cabecita costume en este cuerpo. Creo que eso era de ir a eBay y mandar a buscar una cabecita de reproducción. Yo por mi parte estoy súper feliz por lo que Mattel hizo con esta figura y personaje. Si te gustó la figura, te gustó el video, déjame saber abajo en los comments si tienes alguna sugerencia también. Y felicidades a todos y a mí también porque estamos llegando a mil suscriptores. Digo, seguimos como con 15 views, de los cuales 5 son de mi mamá, pero estamos llegando a mil suscriptores. Así es que gracias a todos y todas y hasta la próxima. ¡Ya tírenme un Mecanic!